Puestas las sábanas de seda para rozar tu cuerpo en perfecta conexión Mil balas de plata clavadas en el alma por lo feroz Miento si digo que te veo y no hay algo dentro que me vuelve del revés No ves que siempre tuve un momento para salir corriendo antes del amanecer Pero esta conversación derivará en algo mayor Mostrarte así tal como soy, abrir tu calma y crecer Dentro de ti siempre fue lo mejor de mí Lo mejor de mí Sueles confundirte con el aire, estar en todas partes cuando menos debes ser Siempre me gustó respirarte y ahora vienes a contarme que nada va bien Cuéntame tu vida en prosa o beso, no importa si alimento las ganas de creer Hazlo por mí porque te pido confiar mientras yo cuido de lo que me ves Pero esta conversación que te pido de lo que me gustó Pero esta conversación derivará en algo mayor Mostrarte así tal como soy, abrir tu calma y crecer Dentro de ti siempre fue lo mejor de mí Lo mejor de mí Lo mejor de mí Siempre fuiste tu y la voluntad de verte bien y comprender, saber que en ti está Lo mejor de mí Lo mejor de mí Pero esta conversación derivará en algo mayor Mostrarte así tal como soy, mostrarse así tal como soy Abrir tu calma y crecer Dentro de ti siempre fue lo mejor de mí 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 Gracias.